Vaya, sigue lesionado, chiquitín. Vaya tío. 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 No vale con la silla, Lorena, no vale con la silla. No vale con la silla, Lorena, no vale con la silla, Lorena, no vale con la silla. No vale con la silla, Lorena, no vale con la silla. No vale con la silla, Lorena, no vale con la silla, Lorena, no vale con la silla. No vale con la silla, Lorena, no vale con la silla. No vale con la silla, Lorena, no vale con la silla. No vale con la silla, Lorena, no vale con la silla. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!